Que te decreten nunca había sido tan doloroso, mía. Depende. Pero sea un decreto presencial, es sabroso usted decreto. Cuando te dan ese organismo a dirigir, ese ministerio, esa posición, usted siente feliz y más con todo por el trabajo hacia la nación que vas a realizar. Claro, vas a servir. O el trabajo que hayas hecho también. Ok, quiero que el público a través de la full pantalla que vamos a ver ahora mismo entienda la diferencia entre un decreto, una botella y una pensión, muchachos. Sí. No es necesario que lo busquen en el diccionario para entender que un decreto es un nombramiento para realizar un tipo de trabajo según lo que usted sea bueno para hacer. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Una botella es lo mismo, pero que usted no vaya a trabajar. Exacto. Porque usted es joven, vigoroso y usted pretenda que se le dé un dinero que ha costado en su casa. Esto es un botellón. Y una pensión es, ¿verdad? Que dé por vida, te dé un dinero por un trabajo que ya ha realizado. No, no, pero... Por tantos años de trabajo, de gestión. Pues esto te doy una pensión. Y los aportes, señores, y los aportes que ha hecho, tanto en la música como en otras vertientes de Nini Cáfaro. Bueno, en este caso... Don Nini Cáfaro. El gobierno otorga una pensión a Nini Cáfaro. ¿Quién es Nini Cáfaro? Nini Cáfaro. Excelente. Mucho conocemos la canción, exacto, de Rafael Solano, Por Amor. Que entró al libro Guinness. Sí. Y también por mucho tiempo fue el director del Teatro Nacional. Específicamente 10 años. 10 años de gestión. Hasta el sol de hoy... A pesar de que no hizo nada. Desde... Ok, sí. Ya, vamos a entrar ahí en detalle. Sí, 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 sí. No me diga el apuntador que no hizo nada, que las goteras estaban a flor de piel en el teatro. Apuntador, no me diga que estaba todo eso fuerte. Por primera vez en la realización de los premios soberanos. A la punta, ¿no? Debido a problemas en la infraestructura del Gran Teatro Nacional, de la Máximo Gómez, tuvo que ser prácticamente suspendido de tanto que postergaron la fecha de la realización de... Aliravid, fueron muchos años. Precisamente porque no daban pie con bola, no atinaban, no lograban arreglarlo. Pongan su pataña. Recuerda la actividad de... Entonces usted dirá, Aníl y Cáfaro fue director desde el año 2010 hasta ahora, y de paso lo van a premiar con 160 mil pesos mensuales por no haber hecho nada. A lo mejor él tenía las intenciones de hacerlo, pero quizá no contaba con el presupuesto. Puede ser, puede ser. Eso te iba yo a decir. Yo puedo administrar, pero si... Hay que tener cultura. Oye, yo puedo administrar, pero si el jefe no me manda el presupuesto, no va a nada. Bueno, Brenda decía que no recibe dinero. ¿Y quién va a pagar entonces? ¿A quién le van a caer los malos comentarios? A la pobre en realidad. Mira, yo recuerdo una vez una actividad del señor César Suárez, padre, que tenía una actividad creo que del lago de los cismes, y mi amor, hubo que parar porque hubo un aguacero en la capital. ¿Y cómo se llamaba el lago de los cismes? Pero es real, real. No, no, no es real agua. Hubo que poner lonas en todo el telón y el centro allí porque estaba lleno de agua el teatro. Eso fue una de las cosas. También en la parte de los cableados y demás, por muchos años no se había cambiado el alfombrado, los asientos. Hubo muchos problemas en los años de educación. De Nini, pero si no contaba con el apoyo, con la economía, para hacer esos cambios, lamentablemente. Según lo que tú estás diciendo, era un dinero que estaba destruido. Destruido. Porque si era el aire, el cableado, entonces había que darle un dinerito fuerte y parece que no lo estaban dando. Si le ponen prenda Sánchez, directora del Gran Teatro del Cibado, que en cuanto a infraestructura es exactamente igual al Gran Teatro Nacional, se quejaba de los aires acondicionados y todo lo demás. Aunque, ponme la foto de Nini Cáforo porque el Nini Cáforo es Forever Young. El joven, tú sabes que no tiene realmente Nini Cáforo. ¿Cuántos son? Y la foto de 80 años. ¿Lo cumplió reciente? 80 años. ¿Lo cumplió recientemente? ¿Correcto? Se mantiene muy bien. Me quiero juntar con él a ver que late. Va a cumplir 81 en noviembre. No fue tan reciente. Está duro, duro, duro. Que nos dé el secreto de por Dios. Mi amor, ¿es el nombre de ese hombre? Sí, es verdad. Su álbum Por Amor, entonces la composición de Por Amor. De Rafael Solano. Es de Rafael Solano. Y esa canción. Interpreta es Nini Cáforo. Y esa canción entró al libro Guinness. Se grabó en diferentes idiomas. Entonces sí, merece. Es una gran canción. ¿260 mil? No, déjalo en 160. Déjalo en 160. Pero es que también es un artista que trabajó mucho por el arte. ¿Quién le va de 160, Yelida? ¿Para retirar su casa? Bueno, 160, 100 mil está bien. Tú has ido a la casa de terror últimamente, al supermercado. Está carísimo. Ay, sí, está carísimo. Ay, señores, vamos a hablar de esto. El supermercado está atracando. Eso, Irma. Ay, no.